El driver, por favor. Está todo desconectado, ¿eh? Ah, bueno, bueno, bueno. Yo de acá lo veo. Yo suponía que está desconectado también. Por eso, el conector que va al driver, desconectalo siempre. Está bien. ¿Una no te prende? Esta no me prende. Y bueno, ahí tenés el problema. ¿Y las demás, las otras cinco? 22 volt. ¿Las cinco? Sí. Está bien, sí, porque te tira 5,5 cada led el proodres. Está bien, 22 volt. Y bueno, te tenés que cambiar el que esté quemado. Yo cambiaría todo. En ese modelo te tenés que cambiar todo, pero bueno. Te queda tranquilo. Dale, ahora lo pruebo. A ver qué pasa con esto, porque yo lo armé y hablo probado todas. Y bueno, ahí viste que una cosa, ya te digo, probarlo con el probador, que te da 30 miliamperes, y otra cosa después con el tele, que cuando arranca sacude 200 miliamperes, y ahí el que esté medio resentido va a morir. Lo hizo cagar. Sí, sí. Te traduzco. Dice que la placa dio una avería. Esa es la main. Sí, a ver, agrandalo un poquitín. No, no tiene, no tiene el conector de... Sí. Acá está, este es el de audio. HDMI, está bien. HDMI. Es el de audio, el chiquitito que de arriba es el de audio. Están los parlantes ahí conectados. Acá este. No, está con las bobinas. ¿Ves que está con las bobinas? Una bobina del parlante. Claro, como el LG, es el mismo que lleva bobinita. Y vos buscabas un integrado acá que trabaje con la entrada de HDMI que pueda estar hinchando. Sí, sí, no. Pero este modelo no lleva. Este va derecho al micro. Había un regulador en este modelo. Regulador. Qué jodía. Ahí tenés dos reguladores, Gustavo. Ese es uno. Y este. Y el ese es otro que no lo había visto. Y después tenés otro ahí a la derecha. Este. Ese también. Ahí también tenés otro. Ajá. Tendrías que ver cuando le pones 5 vol. Eso generalmente... Buscate el datasheet, pero generalmente la pata 1 es masa. No, en masa. Sí, estos son distintos. De estas masa, la del medio es salida y la última es entrada. Es al revés. Es masa, salida, la más vol. Y la entrada es la tercera. Entonces, fijate si en la pata, en la carcasa vendría a ser, en la pata 2, cuando le pones 5 vol, ¿qué tensiones tenés en las carcasas de esos? A ver si te están llegando tensiones, pero no te están saliendo. Cuando le pongo 5 vol a la main. Ajá. A la main. Fijate si alguno de esos recibe alguna tensión, pero no está entregando la salida. Eso tienen que entregar a la... Vos le metés a entrar y tiene que sacar la tensión. ¿Cuáles eran? Uno es el que está mostrando, el otro está arriba del sintonizador y el otro... Arriba y abajo. Arriba y abajo. Ah, bueno, pero ahí no se ve, pero hay 3 reguladores entonces. Ah, hay 3, tienes razón, hay 3 ahí abajo, mirá. Ahí están los 3. Ahí están los 3. Son 5 en total. 3, 4, 5. 5 reguladores en total. Algunos de esos, fijate. Lo que yo diría que... Preferentemente busques el datashit, pero si no, de cada uno, que deben ser todos más o menos parecidos, son todos iguales. Si la estructura es esa que decís vos, lo hacen todos parecidos. Son todos iguales. Capaz que estos que están abajo no, eh. Hay que ver qué son, si son reguladores o no. Pero cuando le pongas 5 bolas a la main, fijate si alguno recibe en la entrada alguna tensión y a la salida no saca nada. Eso chequealo, porque puede ser eso que te esté jodiendo. Puede pasar. Ahí me voy fijando entonces. Y ese integradito que tenés ahí, al lado del conector, el integradito que está al lado del conector negro, abajo. Abajo, ahí, es, esos son los Moffet, dos Moffet. Uno está en uso y el otro nada. ¿Ese es el que cortocircuitabas vos? Claro, sí. Bien, bueno, ¿y qué onda? ¿Qué hace ese Moffet? No, no tenés circuito, nada, ¿no? No, no tengo circuito de esto, no lo conseguí. Él lo dio vuelta y usó el otro, y seguía con la misma falla. Ah, ¿y te coincidía el giro? Sí, eso parece. No, no, no lo giraba, lo movía de lugar, total, tiene suficiente espacio para no poder, para no joder nada. Ah, un Moffet y solamente está en uso uno. Y se da, porque lo veo cerca de la pantalla, ahí, del conector del Flex, capaz que te habilita la tensión para la pantalla, ¿no? Los 12 volts de la pantalla. Ah, capaz. El Moffet que habilita. Bueno, eso es la falla que él le hacía, que se le apagaba, y después lo volvía a conectar, lo puenteaba, y después volvía a arrancar. Pero el Moffet está bueno. Y el circuito, dijiste que no conseguiste, pero buscaste bien. Sí, sí, lo busqué en todo el mundo técnico, nada. Muchas veces tenés que buscarlo con el número de placa, no con el número de modelo, sino con el número de placa main, que eso tiene un código. No, busqué en los foros de la marca de Samsung, y con este modelo no hay mucha información. Ahí sobre la fuente sí, pero lo demás no. Bueno, pero ya sabés que la fuente anda, que era un problema. Sí, bueno, a ver, me voy a fijar lo de los cinco bolillos. La fuente ya está, o sea, la fuente descartala, porque la fuente ya, con esa prueba que hiciste, ya sabemos que anda bien. Se banca el consumo, le pusiste un amper de consumo y se lo banca. Sí, sí, sí. Así que no, 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 porque las dudas estaban en que cuando le conectaba la main empezaba a oscilar, por ahí no, no, no. Escuchame, otra última prueba, ya para descartar la fuente. Disculpame, está Walter queriendo entrar, Rubén. Hubo hace rato que lo, a ver, decía Sergio. Que, otra prueba que podés hacer, la última, es ponerle una, una resistencia también a la salida de 13 volts, comprate una resistencia de 12 ohm, por 5 watts, y cargale esa salida también, por las dudas. ¿A las versiones de 13? A la de 13 volts, cargale, sí, ponle una carga. A todas. ¿Y cuántas tienen una sola? Una o dos. Una de 13 tiene como... No, cuatro salidas de 13 tiene. No, pero son todas iguales, van todas al mismo lado. O sea, son todas, salen del mismo diodo, ¿o no? En la fuente. Ah, no recuerdo. Sí, 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 el conector por ahí te dice, va, que son muchas, pero vienen todas al mismo camino. Ah. ¿Y le pongo una de 6 ohm? ¿A masa? No, 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 de 12. De 12. Bueno, dejo de compartir. Sí, sí, ya está eso. ¿Qué pasó, Ariel? Este no me prende, este de acá, así que es muy probable que sea... No tiene uno para probar, aunque sea. No, tendría que buscar acá, seguramente lo tengo. Sí, Gustavo, y si no, algo que sume 12, tampoco. No, tengo todo arriba de 4K, la de potencia. Por eso. Pero podés juntar 2 o 3 de bajo valor, no tenés? De 4,7, 5,6, de los televisores, tuvo. Eso estaba buscando, a ver si tengo acá. De la entrada, de la entrada de poder fusible. De 33. 33 ohm. No, no. Vos tenés que hacer que circule un amper, y si tenés 13 volts, tenés que poner 13 ohm. Más o menos. Le ponés 12, porque 13 no viene. Ahora, si vos empezás a sumar resistencia y llegás a 13, mejor. No sé, que te pueda dar 5,6, o lo que tengas, más o menos, que dé alrededor de 13, 12. Sí, sí, estoy buscando. Hasta 10 ohm le podés poner. 2 de 33 en paralelo, serían de 15. 15. Y te va a dar un poquito menos corriente. No sé qué será. Y Gustavo, entonces, ¿qué encontraste? ¿El MOSFET? ¿Philip? Está muteado, está muteado. Poné el micrófono, Gustavo. Poné el micrófono. No, lo está cagando a pedo la mujer, por eso. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Por eso lo silencio. ¿Quién contó? ¿Está bien? Ahora hace mímica. Ahora hace mímica, hace que habla. Está cogiendo. Ahora está gritado. No, no se escucha. Está bien gritado, pero no se escucha. ¿Te lo desconectó tu señora? Sí, seguro. Son así. No, no tengo, Rubén. Para la próxima voy a... ¿Y un diodo? Si te animás, puedes dierlo. ¿Un diodo? ¿Un diodo cualquiera? ¿De eso de rectificador? Sí. Sí, no sé. ¿Y no va a lastimar la conexión? Sí, ahora sí te gustó, te escuchamos. Ahora sí. Y no, voy a tener que ir a Marfla a comprar el Moffet, ya que está, compro los capacitores también, le cambio los capacitores y el fusible que está cortado. Ahora es una pregunta. Una serie también, para probar eso. Una serie. En todo caso, desarmó un velador del dormitorio y por eso... No, no voy a favoritar el tablero. Bueno. Si yo hubiera cuenteado ahora así como estaba, así como estaba, el fusible, te saltaba la térmica en tu casa. Estaba de vuelta. Saltaba seguro, obviamente, de vuelta. Ahora eso es el tablero. Ahora, si lo enchufás ahora, va a tener la alimentación nada más en los capacitores, pero nada más. Si hay que hacer el tablero, si vas a tratar de poner acá, la bruja me mata. El trabajo práctico es de cosas, Sergio te va a poner un cero. Y es que eso es el primero que hay que hacer. El primero, el primero que hay que hacer, claro. Mirá, César está desarmando una bomba ahí. El cable rojo, César. Sí, lo estoy viendo, sí. ¿Por qué puede ser que revienta el confete? Tensión sobre tensión, tensión... Falla. ¿Revisaste los diodos de salida de la fuente de los que están del otro lado del transformador? También. ¿Que no haya ninguno en corto? No, eso no lo revisé. Revisalo por las dudas. De todas formas, para que salte el FED, por eso es lo más seguro que no prenda el aparato. Sí, tal cual. Se tiene que proteger la fuente, está bien diseñada. Se tendría que proteger de acá a la China, pero bueno. Para eso tiene todo eso. Pero no cuesta nada. Mirá, están todos trabajando, menos Pablo que se está rascando ahí, mirá. No, no, estaba buscando el plano. Fíjate, vas a tener que mirar, a ver. Pero ya me di, me di continuidad. Sí, sí, estaba mirando ahí en el chat, viste, bueno, bajé el, que bajaste vos, Sergio. Bien. Ahí de Mundo Técnico. La página 25 creo que era. A ver. La 25 estaba el chat. Sí. Sí, sí, no encontraba la foto, como lo tengo en el teléfono. la página salía de red chivita. te loco. Entonces estaba, claro, estaba buscando, ahí estaba viendo la resistencia que tiene el código 1155 y la de 1K. Ah, con razón. y la otra es de código 1130. Está buscando esos códigos, ahí en la, en la placa. Claro, en el plano, no, no tengo la placa. En el plano, en el planito. Está bien. así lo, así lo, ya lo, lo tengo anotado y voy directamente, ¿viste? cuando me lo quiera traer de vuelta porque se lo llevó el pibe, ¿viste? Bueno, pero si lo tiene a mano, eso se soluciona, ¿eh? Sí, yo se lo, se lo doy porque es el único tele que tiene y cuando... Bueno, decíle, decíle que hablaste con los expertos de la NASA, ¿eh? Y que te quieran hacer unas mediciones que... Claro. No, no, si se lo mostré y todo. ¿Qué pasa, César? Se lo mostré cuando lo destapé como se lo habían dejado, ¿viste? Que estaba todo así. Uno puede abrir, mirá. Era un martillo. ¿Qué pasa, César? Abrirlo de abajo. No son muy piolas para fabricar esto de noble. Le saqué todos los tornillos pero tienen unas tabitas chiquititas. Abrirla de abajo primero para que no se marquen porque después el cliente te dice ¿qué pasó acá arriba? Abrirla de abajo primero, la del lado de la supuesta botonera. Eso tiene que tener una puga de guitarra. La puga de guitarra de guitarra. La tenés? Tengo, tengo, tengo. Sí, tengo una. Pero fijate bien que ya se ha sacado todos los tornillos. Sí, sí, yo me fijé y saqué todos y abajo de las chiquitas no hay ningún tornillo. Me parecía raro porque no salía entonces está calzado a presión con estas pestañitas. Sí. Bueno, bueno. Sí. ¿Qué diodos son los que tengo que revisar acá? Esos que estás viendo ahí grandotes que están del secundario. ¿Estos grandotes? Todos. ¿Vos sabés que estos los tengo con continuidad? Con continuidad. Deben ser los filtros. Bueno, hay modelos que se pone se pone un shocking corto y son dos en paralelo. Y si mido en escala de diodos ¿Medí en la escala de diodos? Me da dos de un lado y dos del otro. Está corto eso. Dos ohms. Exacto. ¿Y el otro cómo te da? Lo mismo. Los demás, los otros cuatro están perfectos. Están perfectos. 4'60 Levantá una pata de uno. 4'60 abierto y así todo. Levantá una pata de uno de esos. Levantá una pata de esos. ¿Están en paralelo o están soldados en la misma pista abajo esos dos? Y a veces hay dos. A ver. A ver. Están en paralelo, sí. O sea, están los dos conectados de los dos lados están unidos, digamos. Exacto. Bueno, levantá uno. Yo como siempre estoy apurado lo corto con alicate, lo mido y después lo vuelvo a soldar sin levantar la plaqueta. Tengo el escoso prendido. ¿Qué le pasó a Walter? ¿No se volvió a conectar? No, ahí le escribí por WhatsApp que no, 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 yo lo tuve esperando bastante, ¿viste? Y no aparecía admitir. Decía esperando, 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 pero nunca apareció admitir. Le di varias veces. Ajá. Ah, debe haber reiniciado la máquina. Ahí está Rubén. Pusiste, no lo pusiste al revés, ¿no? No, 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 ahí prenden. Ah, ¿prenden todo? Está bien, es ese. Menos el diodito que le puse al quemado. Y lógico, ¿cómo aprendés? Y un diodo común. Claro, sí, escuchame. Bueno, conectalo ahora de tele. Conectalo y ve. Dale. Bueno, esa es una técnica fácil, de ponerle un diodo para simular y ver qué pasa. si el inverter detecta buena corriente igual, a los humos se va a pagar después de un rato. ¿Cómo me hacen la ura, dice? ¿Decimos que le arreglamos el televisor? Y que no comemos nada, porque no hemos pedido nada todavía. Se va a juntar para el año que viene, según el vicedirector. Yo, saben que creo, me parece que va a ser la única opción. ¡Mirá, esa fue la tapa! ¡Esa! Bueno. ¿Cómo te estás rascando la bola vos, eh? Vos fijate, ando trabajando, vos y Germán, los dos. Ellos ya repararon. Yo aporto comentarios. ¿Cómo, cómo? Aporto comentarios cada tarde. Controlé, Fera, ¿no? Sí. Sí, me había olvidado. Rubén, levanto la pata de uno o de los dos? Uno, uno. Total, después me di los dos. ¿El que levanto la pata? En la continuidad. ¿De los dos lados? Sí. ¿Están cortos? ¿El otro? Se le fue la continuidad. Claro, o sea que hay uno en corto de los que estaban en paralelo. Ah, no, pará, miro, revétele. No, no, está bien. No, no, está bien. O sea, uno es tan corto y el otro no. Ahí está Walter, ahí vino, ahí vino. Sácalo afuera, Gustavo, desoldalo y sacalo, medilo afuera. Sí, va a ser mejor. Va a ser mejor. ¿Qué pasaba, Walter, que no podía entrar? ¿Vieron los cursos que hay para hacer online, para reparar televisores? ¿Vieron los cursos que hay que no podía entrar? Bueno, porque esta es la realidad, lo otro es información. ¿Y qué no...? ¿Qué pasó, Walter, que no podía entrar? Me decía error ese número que te puse y me daba la opción de entrar por navegador, me decía. Clickeaba ahí, me pidió el código de la cuenta de Zoom y la contraseña. Y ahí recién no pude entrar, pero estoy por otro lado, no por el lugar de siempre. Te quería hacer una consulta, Rubén. Una de las resistencias que supuestamente son de 510 me está dando 497. Y está desvalorizado. Vos quedate tranquilo, vos cambiálas igual. Cambio todas, bien. Listo, perfecto. Bueno, listo. Si esa tiene que ser 510 y da 470 y tu tester mide bien, también está esa, ¿no? Un poquitito de error en el tester. Normalmente cuando los testers miden, baja la batería, miden de más. Ah, bien. Más que nada se nota en el voltaje. Bien, bien, bien. Si querés poner... Bueno, ya ahí ya se ha quitado. Si querés poner de 510, a mí me estaba tratando de acordar que hacía yo cuando... Lo que vas a tener que hacer es poner dos en paralelo de un megón. Claro, y ahí tenés 500. Y ahí tenés 500 y con la tolerancia que tiene esas resistencias grandes te va a dar. ¿Y cómo las tendrías que poner? ¿Una arriba de la otra? ¿En paralelo? No, si son SMD las pones una al lado de la otra y te tienen que entrar. Y hay lugar. Bien, tendrías que buscar un lugar a ver si la placa. Sí, y si no resté con una chiquita de un octavo a poner el dedo en paralelo y con los pines para soldar. Bien, ¿le vamos a poner octavo? Medí la armada que va a dar quinto. ¿Cómo? ¿Una me da continuidad? ¿Sí? Está bien, y el otro está bueno. Y la otra no me da continuidad. ¿Qué código es el diodo? LT 5148 y abajo y abajo tiene otro. Sí, el de abajo. SB SB 5150 5150 sin compare 5150 sin compare son 150 volts. Tienes que ponerle SB200. SB5 5200. Para que lo anoto. Pero cambia los dos, ¿eh? Sí, SB 5200. 5200. Coca-Cola. ¿Y Ariel? ¿Prende o no prende el backlight? ¿Lo tengo que armar completo, Sergio? ¿O hay alguna forma de...? No, no, el panel no lo enchufes, el panel no se enchufa. Lo vas a probar completo con el probador. No, no, probá el backlight con el... Primero si querés con el probador, sin conectar al driver, probás que te prendan todas las tiras juntas. ¿Entendés? Ah, está bien. Después, olvídate del panel, del vidrio, olvídate, sacalo porque no hace falta. Bueno, bueno, para que lo saco que es lo que más... Rubén. No, no, no. Sí. Te hago una pregunta. La fascia la teníamos en el Moffet. ¿Qué te llevó a decirme a vos que probaras los diodos de salida? No, el que te digo que los probaras fue Sergio. Ah, Sergio. Nosotros hablamos de que no es común que falle algo allí y se queme el Moffet. No tiene mucha lógica. O sea, ¿por qué? Se tendría que proteger la fuente. La fuente se protege. Acordate que tiene un sener ese programable o no, cualquiera que tenga que hace que a través del autocoplador la fuente se apague y no va a sufrir jamás el transistor. Pero, es raro, pero bueno, mirá vos. aparte, casi por una cuestión de mecánica del laburo, uno va y los mide igual para descartar todo tipo de cosas cuando tiene la placa ahí. O sea, vos lo que vas a ver, yo los mido igual, a ver qué pasa. Bueno, mirá, surgió eso. ¿Esto es como los televisores cuando los detuvo, no me refiero, cuando se volaba el horizontal y se llevaba puesta la fuente. Claro, pero era más lógico que pasara, era más lógico que pasara. En realidad, bien diseñado se protegía la fuente. También, pero muchas veces pasaban que se quema la fuente después que el horizontal y muchas veces falla porque empieza el fly va a fallar, fallar, se quema el tránsito de salida horizontal y salta la fuente. ¿Vos sabés que no le veo todas estas fuentes? ¿Seguro? Debe tener, sí, como que no. ¿No? A ver. Puede ser SMD, ¿eh? Ah, ¿del otro lado? No, miré del otro lado. Ah, están del otro lado, tenés razón. Son SMD. Bueno, pero ahí, lo bueno que encontraste es por qué se quemó el MOSFET. O sea, el MOSFET se quema porque el diodo se pone en corto. No tiene que pasar así, la verdad que la mayoría de las veces no es así, pero bueno, en tu caso, se puso en corto y el alto consumo hizo saltar a la fuente. Ahí porque tenés mucha corriente ahí cuando se pone en corto el MOSFET. ¿Me dijiste que era 50 amper? No, 5 amper, 150 voles eso. Imaginate que hay dos en paralelo porque manejan mucha corriente, o sea, para repartir la corriente, por eso pone dos en paralelo. Ajá. Cambia los dos, ¿eh? No cambies uno solo. Sí, 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 sí. Yo a veces igual el otro bajo valor. Está bien, porque es un Yoki. Ah, es un Yoki. Por eso te da ese valor. A veces me preguntan, ¿cambio uno o cambio los dos? No, los dos. Cambia los dos, ¿cuánto te pueden salir los dos diodos? Ariel, ah, ahí está Ariel. Lo que justo le iba a decir y me olvidé, que cuando reparen un backlight no necesitan conectar la pantalla, ¿eh? El único que necesitan conectar la pantalla porque si no se protege son los Sony. El Sony es el único que vuelve a reparar el backlight y si no le conectas la TECOM o el panel, sí, se protege y tenés que lamentablemente conectarle el panel. Pero después todo lo demás no hace falta. Ahí prendió. Prendió para apagar la luz que así como los leo. Ah, sí, ¿cómo veo los fines? Pensé que estaba conectado el televisor. Claro, tiene que... Me voy, me voy, me voy, no puede ser esto. Andá, no, le digo, tirate por la ventana y voy a sentir bien. Pensé que ya lo había armado con la fuente. Y parecía que estaba prendido por eso. Claro, no, sí, vi que te prendió, vi que te prendió un poquito. Claro, lo probaste con el probador y prendieron todo. porque prende una mitad y prende la otra mitad, se ve que son dos líneas. Claro, porque son, tenés que puentear, en el conector tenés que puentear los de medio, si querés con un alambrecito, ah, le metés una patita de resistencia en el conector y ahí se prende todo. Igual, de todas maneras, tenés en cuenta que ya probaste eso y estaban... Claro, igual si no, para hacer eso igual es lo mismo, probás mitad, una mitad y después probás la otra mitad. Si ya te prenden las dos mitades por separado, es lo mismo. Si ya te prendieron, ya está. Ahí dice, Sergio, la resistencia. ¿Qué le pusiste? A 11,25 volts cae nada más. ¿Con qué resistencia? ¿Qué resistencia la pusiste? Y lo voy a formar una de 14 ohms. 14 ohms. ¿Y te cae a 11,25? ¿De 13? Sí. Esos 13 van para el audio y nada más, me parece. Lo desconectaste, ¿no? Ya es para hacer una prueba rápida. Sí, sí, ya lo desenchufé. Sí. A veces me pierdo, estoy como... ¿Viste lo que juegan en ajedrez? Que van de mesa en mesa y van cambiando la fichita y ¿cómo mierda se acuerdan? No sé. Yo estoy pensando... ¿Qué era este? ¿Qué era? Me dejo. Ahí le dice, cargara también la de 13 con otra resistencia para... Porque por ahí en una de esas la MEN cuando arranca y chupa esos 13 bolos y necesita esos 13 si la fuente no rinde con esos 13 no va a arrancar. Bueno, pero si bajó 11 y pico largo está funcionando, ¿no? Sí, sí, está bien. Por la carga. Está bien. Y aparte igual le sacaste casi un amper con un 14 o un. O sea, O sea, como para no comprar una MEN y descartar ya... Sí, tal cual, pero... Está bien. Si tuviese un problema ahí se te caería mucho más. Me falta probar los reguladores. Sí, o si los copio no tenés, ¿no? No, no tengo. No, no. Porque ahí para ver si se cae ver el ripple. El ripple. Pero bueno, nada, sí, probar la parte de los reguladores a ver si hay alguno que esté... Ahí está. Ahí, Ariel, ¿qué hiciste? ¿Con el televisor? Sí, ahí apagué las luces como te gusta a vos. Con la luz apagada. Bueno, 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 bueno. Seis meses estuvo el televisor. Están haciendo que ir a mal. Mi señora dice, ¿quiénes son esos? ¿Son todos degenerados? Me dice. Muchachos, me queda bien. Seis meses, Ariel, ahí está. Che, Sergio, da 127 vol el probador. 127 volts. Es mucho. Pará, ¿qué estás midiendo? ¿El qué es 127 volts? No, ¿viste el medidor de LED? Le entrega 127 volts. Pero pará, pará, vos ahí lo estás probando con qué? ¿Con el televisor? ¿O con el probador? Ah, con el probador. Está bien. 127 volts. Y pará, y vamos. ¿Y gris? No. ¿Por cuánto? Dividimos. Y 24 LEDs son. Está bien. 127 dividido 24. 5,29. Está bien, si te marcas 5,5 cada LED. Está perfecto. Aparte, acordate que hay un LED que no está. Son 0,7 nomás el dedito que pusiste. Ahí le tengo que poner uno más. Ahora, no me acuerdo si es, ¿viste que hay un pin fino que es positivo, un pin grueso que es, o viceversa? Sí. No me acuerdo cuál es cuál. De los que lleva ese televisor. Sí. Igual cualquiera que lo invierte y ya está. son 30, los tengo anotados de eso. Si querés mañana te digo, 30, 30, es la medida. Son 6 volts y creo que era positivo fino. Pero bueno. Y si le ponés el tester, con la pila del tester no te lo iluminás. ¿Qué? Ah, no, con el tester no. No con el probador, Pablo. No, Pablo pregunta si con el tester cuando lo polariza con la misma pila llega a prender. Consume bastante, por ahí no. Pero por más que apenas aprenda, viste que lo polarizá con eso, para ver la polarización. Sí, por ahí con eso aunque sea, se encienda un poco. Apenas, sí, apenas el domingo. El tema es que si no lo manejás con la corriente que corresponde, vos no sabés si cuando funciones con la corriente que le corresponde falla o no falla. Ah, sí, sí, eso sí, sí. No, yo era para... por lo menos se ve que no está en cuenta el punto. Sí, para que se dé cuenta cuál es el positivo y negativo, decía yo. Si el pin grueso o el filo. loco con una pituita de nueve gol, mirá. Sí, sí. Está bien. Si no con la fuente. Claro. Bueno, para el jueves tenemos laburo, ¿eh? Hay varias cosas para probar. Se corta, muchachos. Ya está. Y corría el año 20.024 César desarmando el televisor. Rubén o Sergio antes de irnos, cuando lo enchufo, bueno, prende el LED de stand-by, pero hace un zumbidito raro. Bueno, es lo único que hace. No tira ni imagen ni sonido. Está por cortar, volvemos, para aclarar algunas cosas. Uy, se recortó. Ahí volvemos, se corta y volvemos. Sí. Sergio, antes de ir corte de consulta. Sí, ¿me escuchás? Bien. Tengo acá la resistencia 831, 832 y 833, que que que